¡Bel está cambiando el mundo! Lo encontré. Así que voy a luchar. Dime. Dime. ¿Quién eres? Tenemos que encontrar su origen. ¿Qué crees que harás? Quiero ayudarlos. ¿Qué podemos hacer ahora? Solo él y yo conocemos esta canción. Bebes ir y cantar como Susu. ¿Estás loca? ¿Quieres que de Bel en tu identidad frente a todos? ¿Quieres volver a ser la misma de antes? ¿Eso es lo que quieres? Susu. Susu. ¡Bel, canta! Escucha mi voz. Bel. ¿Qué dinero tiene aquí? ¿Adoles la misma de antes? ¿Qué dinero tiene aquí?